¿Qué es la visión de Estado? ¿Qué ha tenido un deterioro terrible en el país? Tan es así que era una de las quejas de nuestros socios comerciales. Luego, quieren hacer ver las reformas del presidente como reformas muy de izquierda o no. El tema del salario mínimo era un tema que Canadá y Estados Unidos reclamaba en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, porque decía, nosotros sí pagamos buenos salarios y somos socios de México y México no. Entonces, por ejemplo, el tema del salario mínimo, el tema del Poder Judicial, a mí me llamó mucho la atención que, digamos, por llamarlo de alguna manera, la derecha admira mucho a Estados Unidos y allá sí se elige a los integrantes del Poder Judicial por el voto popular. Pero si en México queremos hacerlo, es una dictadura. Entonces, pues es completamente incongruente. Entonces, creo que viene una discusión muy importante en el país y obviamente nosotros apoyamos al presidente.